Mi semana Mi semana Mi semana Mi semana Yo, this is my week Hey, hey, estoy grabando Estoy grabando Comenzó una nueva semana Hoy lunes Y yo quiero Yo quiero que mi esposa tome la cámara Aquí Ella, la semana pasada Si usted no vio el blog Mi Semana De la semana pasada Tiene que verlo Ha sido la semana Espérate que abuela Me está llamando Usted me da un break Dime abuela ¿Cómo que usted se pondría más Este pechito con Con ajos blanco Y habichuela Sí, ajos blanco y habichuela Puede ser Puede ser Sí, gracias Es que estamos en casa abuela Y pues cuando la jefa Habla pues Uno tiene que callarse Y nos va a cocinar El blog Mi Semana De la semana pasada Rami lo empezó Criticando Mi dieta Ustedes lo vieron Si no lo han visto Vete Y chequéate el blog De mi semana El último Ella puso las galletitas Esto y otro Par de cosas que había en casa Que yo le dije Que iba a empezar la dieta Yo nada más quiero ver Que me vean esta semana Y comparen Flaquito Flaquito Bajé par de libras Chévere Lo otro es Estamos en lares Los que vieron el blog Mi Semana De la semana pasada Vieron que trabajamos Como demente la semana pasada Pero siempre es importante Sacar tiempo para tu familia Hoy lunes Estamos en lares Estamos aquí con abuelita Que nos está cocinando Vamos a ver la abuelita de Rami Vamos a ver mi sobrino Nunca No importa La cantidad de trabajo que tengas Dejes a tu familia A un lado Porque ellos son los que siempre van a estar Anoche estuvimos con la suegra Hangueando con la suegra Así que Esta semana va a estar buena Hay anuncio de tormenta Tenemos un show el sábado Hay un poquito de incertidumbre Pero sabemos que todo va a estar bien Vamos allá A abrir la puerta Y aquí está abuelita Porque dicen que van a hacer un arrocito Con pollito Bien chévere Comiendo saludable Pollo hervido Arrocito blanco Poquito Es que se lo estoy diciendo Si estoy difícil Llenito Cuando me pongan la línea No me van a soportar Es broma Es broma Seguimos Bueno Y ahora estamos en la primera parada Familiar del día En casa de la abuelita de Rami Ella no es muy fanática de las cámaras Así que Posiblemente No la grabe Nisla ¿Cómo estás? Y esta es nuestra segunda parada Venimos a ver a tía Aida Pero a tía Aida no le gusta que la graben Mira Se fue Tercera parada Comprado Te amo Llegamos a casa Y ustedes saben que Están anunciando el huracán Ramir Me estaba hostigando Por una sombrilla Que tenemos en el patio Que obviamente Hay que sacarla Pero ella quiere que la desmonte Y yo le dije Eso es bien difícil Y yo dije ¿Sabes qué? Si tú la desmontas Porque me molesté Yo te doy 100 pesos Porque eso es difícil De desmontar Ella me dijo Si la llego a desmontar Me dan los 100 pesos ¿Qué tú vas a hacer Rami? Estoy hablando conmillo A ver si Mira Esto es un chispito vuelta Pero es que está duro Ella llamó a mi cuñado Que sabe de estas cosas Por FaceTime Para que la ayude A cómo hacerlo Ella está bien En serio Como es Aunque me la termine comiendo Mañana en el desayuno ¿Qué? Te la voy a desmontar Yo te voy a ayudar Pero no te voy a dar los 100 pesos Porque yo No, no me ayudes en nada Porque por eso yo llame a mí No Yo te voy a ayudar Para economizármelo 100 ¿Y cuánto tú me vas a dar Por hacerte comida? Yo te doy 10 pesos ¿Sí? Esto es bien en serio Así que yo voy a ir a ayudarla Obviamente porque la tengo que ayudar Y segundo Porque me voy a ahorrar los 100 ¿Qué tú abres? Mi, mi bobilla que me llegó Para que no vayan mis videos Un ring light Aquí llegó el ring light Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si te Quédate, quédate quieta Quédate quieta Quédate Sin ring light Ahí enfocó la cámara Quédate, quédate Con ring light Mi amor Pero espera Oh Yeah Martes Oh Martes de mensajes positivos Y hoy les tengo un tema Que vengo pensando por el camino Les explico por qué Porque en Puerto Rico Estamos bajo aviso de huracán Se supone que este jueves Vamos a sentir Vientos huracanados Esto hace que Uno tenga que Tener toma de decisiones Por ejemplo Yo tengo este próximo sábado Un show Y estoy pensando Si lo cancelo Y lo muevo para otra fecha O lo mantengo A ver qué pasa Todavía hoy martes No he tomado una decisión Quiero mirar un poquito más Cómo fluye la cuestión ¿A qué me lleva esto? Esto me lleva a hablarles De la fe Versus la sabiduría Muchas veces Queremos consolarnos Con la fe Y no usamos La sabiduría Papá Dios Nos dio sabiduría También Sencillo Por ejemplo Yo tengo fe De que no pase nada En nuestra isla Por la seguridad De las personas De mi familia Tengo fe De que pueda hacer el show Porque ya hay unas personas Que han comprado boletos Pero tengo que usar La sabiduría ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Hay un dinero en mi cuenta De unas ventas De boletos Que se han hecho Por ATH móvil Yo no puedo Por la fe Decir Pues voy a gastar Ese dinero en mis cosas Porque el show Para que después No vaya a pasar Un mal momento Así que ese es el mensaje Son las 11 de la noche Ya Estamos en Lares Hoy martes Hemos estado Todo 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 el día En los preparativos De Pues De la espera Del huracán Ha sido un día Un poquito Tenso No he bloqueado Mucho Porque la verdad Es que hemos estado Guardando cosas Poniendo tormenteras Ayudando a las familias Aparentemente Lo que viene No es De amigos Algo bastante fuerte Hasta me di un pinchazo Ahí Me di un pinchazo Ahí bien chévere Con una tormentera Pero nada Confiados en papá Dios Vamos a ver si mañana Le enseñamos un poquito Del proceso del día Se supone que ya mañana En la noche Empecemos a sentir Lo que es El huracán Irma Estamos un poquito Preocupados Pero confiados En papá Buen día Hoy ya es miércoles La mañana Como las 7 de la mañana Pueden ver mis ojeras Pues uno con la incertidumbre No duerme mucho Así que Levantamos temprano Estamos aquí afuera De la casa Todavía todo está en calma Ya ha llovido un poco Pero preparándonos Ya se supone que hoy Como a las 3 de la tarde Se empieza a sentir Bastante en Puerto Rico El comienzo De los vientos Y ya en la noche Pues se supone que Venga Lo más fuerte Para nosotros Seguimos confiando en Dios Y tempranito de pie Para seguir preparándonos Aquí vemos A mi esposa De manos blanditas Amarrando el zafagón No lo juzguen Acuérdense Que la intención Es lo que vale Bueno Ya comenzó a llover Bastante Todavía Todo está bajo control Pero ya tenemos Mucha lluvia Bueno Ya nos quedamos Sin luz Ahí hay una bombilla De emergencia Que mi abuela Tiene aquí en su casa Pero ya No tenemos luz Así que Seguimos con ¿Cómo es papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se fue la luz Nada pasó Todo está bien Todo está bien Todo está bien papi Vamos a estar bien ¿Verdad que sí? Sí Estamos bien Estamos felices Una de las cosas Que nos preocupa Es que los niños Se asustan bastante Pero estamos juntitos Y vamos a darle Mucho apoyo Tenemos que subirte Ya mismo Es importante Que todo el mundo Suba sus mascotas En eventos como este Ya mismo esta chica Aunque es una gatita Que llegó por aquí Se le da comida y cariño Ya mismo va para adentro Ok La pregunta es ¿Cuán avanzado estamos? Tan avanzado Que cuando No hay tecnología Volvemos a un radio De batería A escuchar emisoras AM Y se va a ir Esparciendo A través de todo Puerto Rico A medida que el huracán Pasa Como usted dijo A las 8 o 9 de la noche En su punto más cercano Pero esto va a continuar Toda la noche Porque el huracán Es tan grande En tamaño Vamos a tener Bandas de lluvia Con vientos de huracán Afectándonos probablemente Hasta la medianoche Buenos días Ya hoy es jueves Estamos felices Estamos contentos Porque una vez más Papá Dios Hizo lo imposible posible Nos cuidó Estamos bien En Puerto Rico Se puede decir Básicamente Que no pasó mucho Por lo menos En el pueblo Que yo estoy En Lares No pasó nada malo Hay otros pueblos Que sintieron Un poquito más Pero gracias Pero gracias a papá Dios Para lo que esperábamos Para lo que se pronosticaba Para lo que decían Los modelos Para lo que decían Las noticias No pasó nada Esa matita Que está allá Atrás de Gandula Que se cayó Y nada más aquí Así que De verdad Dios ha sido bueno Y Somos más que bendecidos Estoy bien contento En este día Junto a mi familia Porque estamos bien Estamos saludables Hoy es jueves Hay uno Todavía no hay agua No hay luz Pero eso son boberías Eso son cosas Que van a llegar Y cosas que se resuelven Unas cositas Que tenemos que resolver Por ahí a los alrededores Pero nada grave Así que Estamos contentos Hoy es jueves